Bienvenidos al carnaval La fiesta sigue, ven a disfrutarla Ven y vibra con la emoción El carnaval comienza y todo se contagia Y juntos seremos una sola voz Ven conmigo, toma mi mano Te invito a esta fiesta, verás que bien la pasamos En la fiesta de Chéfica Bienvenidos al carnaval Música entretención Vive con emoción La fiesta en Chéfica En la fiesta en Chéfica Bienvenidos al carnaval Vengan a disfrutar, mi idea no puede faltar la fiesta en Chéfica Una fiesta familiar, vamos todos a gozar, este año vamos a disfrutar Música para bailar, música para cantar y todo Chile ya se enterará Seremos una canción, cántala con emoción, un momento para la distracción Yo te doy un consejo a mi hermano, juntémonos este verano Es una musica entretención Vive con emoción La fiesta en Chéfica Bienvenidos al carnaval Es una fiesta en Chéfica Ooh although Estuando mal Fiesta en Chéfica руm Gracias por ver el video.